Cuando salgo al escenario A cantar nuevas canciones Voy haciendo el inventario De mis propias emociones Y la gente que me mira pensará Qué buen artista Que contando una mentira Puede llorar en la pista Cuando salgo al escenario Ningún dolor se me olvida Porque estoy narrando a diario Episodios de mi vida Y la gente con su aplauso Premia bien mi sufrimiento Creyendo que todo es falso Que soy un buen cuentacuentos Cuando salgo al escenario Y sé que tú estás presente Aunque haya un mal comentario Siempre me miras de frente Y cuando salgo al escenario Para ti son mis poemas Tú elegiste mi vestuario Y programas de mis temas Contigo todo comparto Nuestro amor no tiene horario Yo soy tu amante en mi cuarto Y cuando salgo al escenario Y yo soy tu amante en mi approximación Y yo soy tu amante en mi alcohol Si te mueri Gracias por ver el video.